La capacidad de organizar, entrega e inteligencia femenina otra vez se prueba. Desde la creación de los colegios y mesas electorales, recorrer casas, organizar, tiene una alta presencia de mujeres, que asegura lo que acontecerá el domingo con la elección del delegado de circuncricción. En el Colegio Electoral 3 de Bayamo hay un referente de buen hacer. Se ha ido a un trabajo bien casa a casa, hombre a hombre, se le ha hablado del tema, se ha divulgado. Este es un colegio que las personas están acostumbradas a votar, siempre hay unas elecciones con disciplina, conscientes de lo que se está haciendo, la importancia que tiene el delegado. La experiencia y el ímpetu de los jóvenes como autoridades se entrelazan. Ha sido una tarea voluntaria de compartir aquí el acompañamiento al colegio número 3. Bueno, he tenido varias capacitaciones a pesar de que en años atrás ya he participado en otras elecciones y estuve también para lo del código de la familia. Hemos tenido capacitación de diferentes tipos, también sobre los estadísticos de las votaciones, al conteo, también me he basado con el acompañamiento del anterior presidente, las personas que me rodean en la comisión, que son personas mayores, y han estado anteriormente en ese proceso. No es casual que en esta circuncricción estén nominadas dos mujeres. Reflejo que en la provincia el 38% de los propuestos son féminas. La participación de las mujeres en los organismos ha sido fundamental. El mayor apoyo lo han dado las federadas y las federistas, que además las amas de casa, las trabajadoras, que siempre apoyan a todas las tareas. Eso nos demuestra la posibilidad que ha tenido la mujer, el desarrollo, el progreso de la mujer en la sociedad. Que la mujer puede ser ama de casa, puede ser militar, puede ser médico, pero además puede aportar al desarrollo de la zona, del área, puede apoyar el trabajo de toda la comunidad. Para la directora de la escuela, que es el local, también es ocupación. Nosotros ponemos a disposición del colegio electoral todos nuestros locales, todo el mobiliario con el que contamos, la iluminación. Brindamos también el refuerzo de la guardia de nuestros trabajadores ese día para apoyar al colegio electoral en las tareas de organización. Cualquier necesidad que ellos tengan, nosotros las atendemos. Hay dos miembros del consejo de dirección nuestro de forma permanente para atender cualquier necesidad que tenga la mesa electoral, que tenga algún elector. Cuando el domingo se acuda una vez más a las urnas a legitimar la democracia socialista, las mujeres estarán escribiendo otra página de fidelidad en el corazón de la patria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.